Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber y que tú estés aquí, bebé Quiero beber y que tú estés aquí, bebé Hola, Robelis ¿Cómo está la mejor familia de YouTube? El día de hoy estamos al borde de cruzar la frontera de regreso Estamos en San Diego Pues bueno, Lian Lian nos trajimos a comer un poquito Y anda bien feliz dándole comer aquí a todas las palomitas Lian nomás, todos peleando así Mira, el contento Come tú también una gordo, pues algo para ti, algo para ellas Las vas a poner engordidas Ahorita la pequeña se quedó con mi hermana en la camioneta Aprovechamos para comer algo, para estirarnos un poco Pues bueno, el día de hoy vamos a ver Qué tal la travesía de regreso Ya que estamos viajando de Tijuana a Guadalajara Bueno, la razón principal es porque como la pequeña no tiene todavía pasaporte Todavía no se puede viajar en avión internacionalmente Desde Los Ángeles a Guadalajara Pues no se puede, porque vamos a ser a fuerzas nacionales Como lo hicimos con Lian En esta ocasión mi hermano nos ha traído ¿Por qué nos ha traído todas las...? Ya no Ya no, mi amor Ya, ya es mucho Mira, mira, están comiendo Ya con eso Para qué línea Eso es para ti Ya, muy bien ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? Le da una mordita y luego se las quiere vender, mira Pues bueno, ya este es el quinto día después de que te pariste ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien, aunque mucha gente me regaña que debo estar en cuarentena Pero seguro que ya llegando me voy a estar ya Dicen que no debes de agarrar ni un aire, mi amor Estás agarrando los más aires posibles tú Pues bueno, Ramelis, pues el día de hoy Váñanos la aventura del día de hoy El día de hoy vamos a revelarles el nombre de la pequeña Así que dejen su like ¡Gracias! Vámonos ¡Chígala! Pues la pequeña ya tenía hambre Elía manda de renegón ¿Qué traes, Elía? Se ha enojado porque probó leche de chocolate por primera vez Y quiere él agarrarlo, pero sé que va a ser un tiradero Elía quiere llevársela tomando como un jefecito Así como que si ya tuvieras irla a llevarse a ir de bebida Literalmente aquí tenemos enfrente la frontera Vean nomás, amigos La bandera de Estados Unidos Cruzando de aquel lado, México ¡Hurra! ¡Hurra! Aquí está la policía Oye, ¿a poco la policía los? ¿La migra los dejan? Ay, pero si no se los dejan para acá, pues para que eso está sucedido Y se dice, ¡La migra, ¡corran! Bueno, amigos, las lamentadas fronteras Es fácil de brincar, güey No, pero aquí está el perro ¿Qué es lo que es? ¡Venganse todos para acá, hombre! Está re bonito aquí Por 500 pesos es única la brontilla Aquella detección de deportación y de todo Lígan, ¿qué pasó? Quiero un niño revente Un niño reventecito Así que aprovecho ahorita a la pequeña Puede que en un momento iba a estar como un día menchante de berrinches A ti, tú eres el papá Va a tener papito Y sí Pues bueno Aquí cruzando Vean nomás Si cruzas más de 10 mil dólares Tienes que declararlos ¿Y a dónde se parará uno? A ver un lugar Y dirá, voy a cruzar más de 10 mil ¿Y te pararás? Por aquí creo que es donde mi hermana Tiene que estampar su pasaporte Creo que por aquí es antes No sé si sea por ahí Ahí está el pasaporte, ¿sí no? Sigue comiendo la gordita No, sí, sí ¿Cuántos veces come el día? Buenos días ¡Diablo, señorita! Sí que puedes comer Oye, pues una pregunta aprovechando Para que me siga en el pasaporte de salida ¿En el aeropuerto se puede? ¿O aquí hay algún lugar? Es que eso es de Estados Unidos Bueno, amigos Revisión rutinaria Pues bueno, Romeli Estamos cruzando Bueno, ya cruzamos Aquí está el aeropuerto Y aquí tenemos la frontera de este lado Miren, son doble frontera Aquí esto ya está muy difícil Porque hay muchos carros así De las patrullas de inmigración Brincas esta y la otra Alcanzan a agarrar Y aparte, pues que no es fácil brincar esta Y yo creo que la de la otra Estaba más alta Entonces, doble frontera difícil Vamos a ver qué tal nos va Mi hermano nada más vino a dejarnos Si se va a regresar Pero la verdad que fue un parote todo esto Si no, si hubiera sido más difícil Era de Ale y cruzar así en carro Como en la vez de Lian ¿Puedo esperar un mes? Sí Ándale, otra Se iba a esperar Hasta que le dieran el pasaporte No, como mínimo dos meses Por la acta y luego el pasaporte Sí Dos meses tuvimos que esperar Si no hiciéramos esto Entonces ya mejor Para irnos a nuestra casita Y descansar Y pues a ver cómo nos va en este viaje Estamos llegando Y ya estamos con las preocupaciones Te propongo algo Te espero en la sala de espera No Guardar la agua de botella Y agarrar a Lian Dígale cuñada Mejor yo te espero Porque tenemos aquí el tilichal Mi flaca se llevó como 100 juguetes de Lian De hecho ahorita les voy a enseñar la casa Toda la manita de Lian Vámonos pues Vámonos Miren los berrinches que está haciendo Roberto me lo desarrochó Ahora me lo arrocho todo el estilo Ah, ok Pero miren nomás el berrinchudo Quiere andar con su mamá Quisiera tener cuatro manos Mira la mía Pues a 23 Claro Yo sí me porto bien No vamos a la mía Pues ahorita la cerramos Porque pienso que a Melisa se le fue Mira Lian triste Este Preocupado No sabe qué hacer Yo pienso que es Depresión Aquí tenemos a la pequeña Que mi flaca quería el baño Damos ya aquí en la VIP Porque pues estamos esperando Para poder descansar Hola mi vida ¿Cómo estás? ¿Ustedes a quién creen Que se parece Romelis? Yo siento que se parece mucho A Lian cuando estaba bebecita Bueno como que es una combinación De ambos Mi flaca y yo Pero cómo la sienten A la pequeña Hola mi amor Ay quién se va levantando Esa bebé Ya nomás recién nacidita Ay 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 ¿Dónde está mi mami? Pues miren Aquí Lian comiéndose Su panecito Viendo un poquito De caricaturas Lo podemos lograr Este calmar Porque andaba Un poco rebelde Y vamos a ir con mi flaca De este lado Tenemos a mi flaca Una con la pequeña Anda muy calmadita Está muy calmada Te dije que siempre Hay una hora Que está despierta Y es ahorita Y nada más está así relajada Y ella lo vio desde la hora Ay 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 mi Mi más que como que hoy Que trae un ojito Pero ahí todo el otro abierto Pero pues ya creo que ya Como después de la semana Es cuando ya más Todavía más vivitas Como te sientes Con tus primeros días Cuando la pequeña Me siento como Si estoy en un sueño Como que todavía Todo está pasando muy rápido Sí Siento que muchas mamás Pasan eso Y más la semana Posparto Estás como Soñando Como que Estás como un robot Pero pues Ahí estás Cuéntales a los romelis Que si te pegó Un poquito De la depresión Estaba llorando Y Roberto me vino Y me abrazó Porque dijo ¿Por qué estás llorando? ¿Qué tienes? Y yo le dije Es que me siento Muy estresada No ha dormido No sé si tengo dolor Me duelen los pezones Porque cuando recién da su pecho Se te tienen que abrir Y mi flanca llore Y llore Y huelen y sangran Y estoy en esa etapa Donde me duele tanto Da el pecho Y yo estaba ya llorando Y Roberto dijo A ver tranquilízate Cata la cama Me abrazó Y una hora estuvo conmigo Y pues ya siento Que me relajó Pero sí creo que Hay mamás Que se sienten solas Y tristes Y más por un bebé Que no te deja dormir En la noche Y tienes que cuidarlo Como que es un cambio De shock a tu cuerpo Bien rápido Sí Que las emociones Y las hormonas Están por todo La noche Y necesitas a alguien ahí Si no familia Tu esposo Tu pareja Si ocupas demasiado Apoyo Las mujeres recién paridas La verdad Es bien difícil Hay parejas Que se la pasan peleando Y peleando En situaciones muy difíciles Y de hecho Había una parte Que no comentamos Creo En el cuarto al lado Cuando nos movían A la bebé Nos dieron un cuarto Había una perja gritando Y la bebé Recién nacida Como la mía Y estaban como peleando Y yo dije Pobrecito Si eso nace en el hospital Imagínate Fuera de En la casa Como la tratan Hija de tus tantas Por tantas Y la mujer estaba diciendo Pues es mi bebé Y el hombre Pues yo también la hice Mía también Y esa no la está peleando Por la fuerte ¿Por quién? Ajá Yo dije Qué pedo tener eso Como que siento Que es un momento Que deben de ser fuertes Y estar uno para el otro Y no pelear Porque pelear es lo peor Sí, Romelis Pues bueno Consejo El nombre De la pequeña es Se lo vamos así Hasta la casa No No Y le dije El día ¿Por qué? De hecho está peleando Con esa chica Andaba de rebelde Quitando los juguetes A la pequeña Ajá Le quería probar los juguetes Y ella se los quitaba Y no quería compartir Pero miren Él es enamorosa Nomás que Mira nomás Que despierta Andas mi amorcita Ay, andas para arriba Para abajo Las cotorreando Ya están para el norte Están para México Ay, igual de guapísima Como su madre Mira Mira nomás Ya le quiere quitar las juguetes Ay, ay, ay Soy todo un galán ¿Cómo es tu hermana? Pues bueno Este, vamos a dejar que Un ratito más Y Abordar Abordar un ratito Un poquito más Vamos a tener que actualizar La foto también De ahí mi amor Ay, ser gordo También la gente nos pide Que actualice El intro Vamos a tener que actualizar El intro Sí, vamos a tener que La pequeña Lía Los gatitos Vamos a ver Cómo hacemos tanta cosa Ay, ay Dame dos besos Por favor Para mí nos va a estar bien Sí, ¿verdad? ¿O tú quieres hacer un intro Ya que tengas tu cuerpo De regreso? Sí, es que ahorita No, no estoy bien Ah, sí Porque se miren la realidad No, pero es que estoy fajada Pero dos meses mínimo Ah, ok pues Dos meses tras que me tolí Mi placa multiusos Una mano a la pequeña Una otra dándole juguito a Lía Es la primera vez que prueba jugo ¿Ya le gusta el jugo? No, pues la pura azúcar Dijo, esto nunca me llamo Dijo, ay caray Es menor que el agua No la prueba del azúcar No, no, no Yo soy yo muy Yo soy el papá Que no me gustaría Darle muchas quisieras A mis hijos Yo la verdad Soy al contrario Pero no es que yo Quiero hacerle un mal Pero como que me gana su Corazón Mi placa siempre Es mucho de que Hay un panecito Una galletita Alguna galletita Mira Mira que más Que más No, pues es que es la pura azúcar Tento como que Así que el ritmo Más saludable El lugar más saludable Posible Para el pequeño Pero es difícil Porque al final Son niños Y les encanta el dulce Y cuando no están niños Y con papá en la escuela También sus compañeros Le van a dar Esta trata de hacer Un poquito Como que no de plano Darles puras gugueras Esto trata de enseñarles Pero pues al final Oye, miren ¿Qué les dije? Ah, no, pero ese no es pan dulce Y yo decía Otro pan dulce Mira nomás No, no, no Comilón La remuestra La remuestra La remuestra La remuestra Quien da como Jemecito Con su humillito Compadecito Salimos como Diez minutos Más o menos más Y no tenemos Un kilograstro Mi temor Es que se hagan El baño Y olean Al mismo tiempo Y tengan que cambiar No, no Oye diam хочу Del baño Sí Y si hace Del baño En el avión Y luego la pequeña Y empieza Saben no Mi mayor temor Es que empiecen A llorar Y que no Paren Eso es como Qué el mayor temor Porque yo Cuando ve Viajado en avión y que hay un bebé que no para sin parar como digo, ay, 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 ya cae en ese niño. No, pero la cosa es que nadie entiende hasta que son papás. Yo no entiendo. Cuando eres papá ya entiendes como dices, ay, por eso, tú no pueden hacer nada. Pero cuando no eres papá dicen, ay, ¿por qué no nos callan? A ver, den las nalgas a ese niño hasta que se calle. Pero no es así. Pero es que no es así, yo también pensaba eso y ahora que tengo, es que no lo puedo pegar. Es más, si le pego va a llorar más, además yo no le quiero pegar, ¿sabes? Papás entienden a papás. Papás, miren a papás que no entienden a uno. Mira, mira, mire. Lía está loco, está dormida, mi amor. No tienes que ser agresivo, le quiere quitar el chupón. No, mi amor, mi amor, esta hermanita tienes que tratarla con mucho amor, así, mi amorcito. A besitos, entiende la gente, no, no a golpes. Y a la jugo le llegó. Ah, la pura azúcar ahorita en la vena. Sí, a la jugo. Más agua mejor. Unos besitos. Puchito así. Kishi. A los romelis. Kishi y los romelis. Ella no dice, no, no, no. ¿Ojitos, cámara? ¿Ojitos? Y la bebé está bien tranquila. Nomás con el ojito peladito. Mira, cuánto amor, cuánto amor. Y está andando de comer. Dale de comer. No quieres. Dame un besito. Kishi, daddy, Kishi, daddy. Un besito. Muy amoroso. Mira, mira. Deja, suelta a tu mamá. Suelta a tu mamá. Momento de salir a Robelis. Ya nos vamos. ¿Qué haces, Lian? Pico. ¿Qué haces? Anda de coquetó. Pico. Ay, ay, ay. Anda volado, Lian. No lo saco. Ay, ay, ay. Eso es su mamá. Ay. Y Lian sigue dormidita. Ay, ay, ay. Ok, Robelis, estamos un poquito apretaditos, pero aquí vamos. La pequeña sigue dormida. Cuida que contamos con un vuelo completamente lleno. Les pedimos con ojarse, mano, palestinete y mochila que bajo el acierto frente a usted. En su casa, en tu primera pila y salida de mi boli. ¿Un vuelo con tus retores? Sí. Esperemos que Lian se mantenga tranquila. La pequeña no llore, que no se vaya a salir del baño. ¿Le acabas el pañal entonces? Sí. Pero es un bebé. O sea, no suerte, Robelis. Vamos a cerrar las puertas. Estamos despegando. Mi flaca le puso algodón en el oído. Para que sea como un tapón. Pero esa gente te lo dijo que es malo. Mucha gente sabe de mamá, de hermana. De que tienes que ponerle a los niños. Para que no se les... La presión. Sí, la presión les sale. Ok. Para que no le vaya a dar una punzada por la prensa. Una punzada. Bueno. Un poquito de algodoncito. Mantenerlo así. Y pues... Bueno. Todo bien por ahorita. A media hora de aterrizar. Lian dormido. La pequeña apenas alzando el ojo. Nunca había visto a Lian dormir durante estas horas. Ahora la preocupación va a ser si se va a querer dormir en la noche llegando. Su hora de dormir es como en una hora. Sí. 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 No. No. Por eso valió madres. Estamos llegando. Ya empezaron apenas los lloridos. Apenas que por aquí. Diles que Lian ya no te quiere. Lian ya no me quiere abrazar. Ya no más quiere estar con su tía. No, no, no. Va a ser. Oye, pero el clima viene a gusto aquí, ¿no? Un calor, de hecho. Un calor. ¿Te ves qué? Ay, lo que sí es. Qué bien. Ay, dale un besito a tu hermanita, ándale. Dale un besito. Ay, qué hermoso. Pues Romeli ya llevamos aquí dos días después de este viaje. Y, pues bueno. Ya la quiere más. Ya la quiere más. No grabamos la llegada. Este, pero, pues bueno. Ya está acostumbrando. La pequeña, pues hasta la fecha duerme y duerme. Mucho. Es más calmada que Lian. Como en cuestiones de que... Lian cada 30 minutos quería comer. Ahí ya los tengo que forjar un poco para comer. No quiere comer tanto. No quiere comer tanto. Vean nomás la Punch Queen Chiri por acá. Se preguntan ustedes, oye, este, ¿y quién estaba cuidando los gatos mientras estaban fuera? Pues teníamos aquí a nuestros amigos, Rorrito, Nando, que le daban un poco de amor. Ay, lo asustas a la Punch Queen. Este, nada más tenemos siempre que cuidarlo. Es como ahí. Sí, con cuidado, Lian. Con cuidado. Con cuidado. No vas a jugar. Un besito. Ay, qué amoroso. ¿Qué está pasando? Estoy dando pecho, pero... Lian quiere amor. Sí, estoy dando pecho a la bebé. Lian está aquí de... ¿Qué? Queriendo ch... No, no, no. No me deja, ¿verdad? Sabe que le estoy dando de comer. Pero, ¿se le está quemando un poco los celos? Sí, un poquito. Poquitito no más. Poca a poquito, ¿no? Va perdiendo eso. Ok, Robelis, pues todavía es otro día más. Y es momento de revelar el nombre. Si no, siento que nunca lo vamos a revelar. De mi flaca anda modo mamá 24-7. Es muy difícil cuidarla a mí. Es difícil. ¿Saben qué? No, ya no le vamos a explicar lo que es difícil. Lo vamos a dejar para otro tema de otro video. La pequeña. En sí, es bien portadita. No llora tanto, nomás llora cuando tiene popó o quiere leche. Pero, pues bueno, Robelis. Deja dormir toda la noche. Pero es momento de que ustedes sepan el nombre de la pequeña. El nombre de la pequeña es... Romeli. Romeli. Romelis. Le hemos puesto Romeli porque, pues... Se nos hace muy bonito el nombre. Sí, ese es un nombre bonito. Se me hace como diferente. Único. Único. Si se pueden pensar, empieza con R-O de Roberto. Ro. Me. Me. De Meli. Y Li. De Lía. Entonces, Ro, Me, Li. Entonces, somos un conjunto perfecto. Tenemos Roberto, tenemos Melisa, tenemos a Lía. Y junto también hace Romeli. Entonces, ahora sí que, pues se arma el equipo bien. No le pusimos segundo nombre. Realmente como que no llegó un nombre que nos llegara como que decir... No, este le queda... No, te andabas pensando y pensando, pero nunca como contaron lo que nos llenaba. Sí, y pues bueno, Romeli se me hace bonito, único y... Simple. Simple. Fácil decir Romeli. De cariñito le pongo a decir Meli. A Meli también le cabe por el Meli. Entonces, ¿qué les parece Romeli el nombre de la pequeña? Ya para que va a ser parte de aquí para adelante ahora sí. Romeli esto, Romeli el otro. Romeli y Lía. Ahora es que ese me gustaría, mi amor. Siento que es algo muy importante para darle una sección de fotos a Romeli. Oh, como le hicimos con Mía. Como le hicimos con Mía. Y creo que tenemos unos días, creo que esa semana que viene tenemos que hacerla. Sí, porque luego crecen y ya no es como tan... Y ahorita se dejan hacer todo y las posiciones y que esto... Porque están dormiditos, pero ya después de unos días ya no se va a dejar. Pues bueno, Romeli, vamos a tratar de grabar las otras aventuras por ahí. Este, la pequeñuela parte de la familia con el pequeño Lía. Ahorita Lía me lo están cuidando. Allá arriba me están ayudando. Y pues bueno, es que sí es un desmadre. Ya lo les contamos más de todo Lía. Es un poco estresante. Es un poco estresante, pero pues bueno. Si han llegado hasta esta parte del video, Romelis, dejen que Molli te gustaría, mi amor. Un corazoncito, Rosita. Un corazón, Rosita, para los Romelis fieles que llegan hasta el final del video. Que no se pierden ni un segundo. Así que ese corazón de Rosita, déjenme en los comentarios por ahí. Y pues bueno, Maquita, despídete el video, corazón. Bueno, bebé, gracias por tanto amor, por tanto acuario. Les vemos en el próximo video. Y muah. Siento que sin ti el tiempo pasa lento. Yo necesito de tu cuerpo para salir de este infierno donde no te tengo.